Hola, ¿cómo están todos? Hoy venimos a el cuartel naval militar, una de las fuerzas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Si alguna vez vienen a Okinawa, por favor visiten. Creo que es un lugar bonito, aunque es la primera vez que he venido. Todas estas marcas fueron hechas con granadas de mano cuando los soldados se suicidaban aquí. Me imagino que ya fue al estar perdiendo la guerra. Bueno, aquí estamos en el cuarto de los oficiales de los comandantes y lo que vemos en el fondo, que está escrito allí, se cree que fue la última de los números que escribió el general Jota que estaba encargado de este cuarto. Ahora hace un clima agradable y está muy bien acondicionado, limpio y todo eso, y aún así se siente que falta el aire. Este pasillo era utilizado para que los soldados descansaran o durmieran durante las batallas. Este cuarto, pequeño cuarto que está aquí, tiene ofrendas y se cree que fue el cuarto donde trataban a todos los heridos. Les comento nuevamente que aún así, en este buen clima y con todo ya reconstruido, se siente aún así un bochorno, es difícil para respirar. No puedes imaginarme en esa época que, como han de haber vivido aquí. El cuarto mes. Debe haberse sentido muy, sobre todo incomunicado, sin saber qué es lo que está pasando en el exterior. Por supuesto que los comandantes lo sabían, pero los soldados no tendrían idea de qué es lo que está sucediendo. Y recordemos que se dice que hasta realmente el final de la guerra, el gobierno siempre decía que, el gobierno japonés decía que estaban ganando la guerra. Así que, pues todos se esforzaban porque pensaban que ganarían. Y no fue hasta el verdadero final donde les comunicaron que habían perdido. Así que fue un shock para todos, tanto ciudadanos como militares. Aquí, como se puede ver en la imagen, dicen que este complejo de túneles fue construido por el personal naval, utilizando únicamente picos y palos. El gobierno de la guerra, el gobierno de la guerra, el gobierno de la guerra, Esta salida que vemos aquí, al fondo ya se ve, bueno, al exterior, este fue el túnel por el que los últimos soldados que se encontraban aquí salieron hacia la superficie para hacer su único y desesperado ataque final, aunque ellos no tenían ya armas, llevaban y cosas, llevaban palos, espadas, cuchillos, lo que pudieron llevar, pero muy valientes porque ellos sabían que tan armados se encontraban los soldados estadounidenses y su número, pero aún así salieron a hacer su último ataque. Bueno, yo nunca había venido aquí, aunque llevo viviendo en Okinawa unos años, no había tenido la oportunidad y de hecho no sabía hasta esta ocasión que bueno, me puse a checar un poquito en internet. Espero que les interese. Si les gusta, por favor, suscríbanse o denle un like, compartan, me ayudaría muchísimo para seguir haciendo videos como este. Muchas gracias. Gracias.